Pues atándolo allá porque todos los días matando gente, matando gente, nadie no puede vivir allá. La comunidad haitiana que reside en el territorio dominicano se mantiene atenta a la violencia de las pandillas, la inestabilidad política y la crisis humanitaria que azota su país de origen. Aunque tú tienes familia, tú no puedes ir para allá porque hasta va a matar, secuestrar a la gente allá, ya nadie no puede y también ir a arroz allá subiendo, harina, azúcar, uno no puede vivir allá. Nuestro país ahora mismo nadie puede vivir sinceramente porque no es que por nada, no hay trabajo, no hay seguridad, no hay nada. Las bandas criminales de Haití aterrorizan a la población que exige al gobierno convocar a elecciones democráticas. Lo que yo quiero, yo quiero un presidente para que se metan en orden en mi país porque la política es así, ¿entendiste? Cuando no hay presidente ellos hacen cualquier cosa. Los haitianos residentes en República Dominicana creen que sin la voluntad de su pueblo y la de sus gobernantes no será posible superar la crisis por la que atraviesa el país que sigue sumando víctimas mortales. Porque en Haití tienen que ser responsables ellos mismos, ellos unos con otros que están matando. Ahí en Haití no hay más, no un dominicano está matando a nadie en Haití, no un americano está matando a nadie en Haití, ellos mismos. Ellos mismos tienen que resolver su problema ellos mismos. Además de la grave crisis política, humanitaria y de inseguridad, en Haití hay en la actualidad un brote de cólera con una cifra de casos sospechosos y muertes que van en aumento, así como el bloqueo a los combustibles por parte de las pandillas que limitan el acceso de la población a servicios básicos de salud. Es Carelet Guichardo, RNN.